Estamos aquí casi 300 militantes de Podemos, empezando a desplegar las actividades que diseñamos en común en el Encuentro en Marcha 2019, el pasado 7 de abril. Aquí estamos decidiendo, estamos debatiendo en común las acciones de un plan que hemos querido llamar en 2019 Podemos, que estamos coordinando desde la Secretaría de Organización y Programa y en que el lema que hemos querido poner es ser más y mejores para ganar un país. Básicamente nos vamos a dedicar en los próximos meses hasta las elecciones municipales autonómicas y europeas de mayo de 2019 a llevar a cabo trabajo militante para que haya un proyecto de municipio en la mayor cantidad de municipios de nuestro país, para que haya candidaturas a la altura de lo que se merecen los vecinos y vecinas de los pueblos y las ciudades de España. Queremos hacerlo con protagonismo militante, creciendo como organización, consiguiendo que toda esa gente que todavía no ha llegado a Podemos, pero que tiene que llegar para que el cambio político sea posible, se pueda sumar a lo largo de los trabajos que nos esperan los próximos meses. Trabajo, como digo, programático, de diseño de proyectos de municipio, pero también trabajo organizativo, de funcionar cada día mejor como organización.